Carretera Grisas y lágrimas pelean en mi lodo y crean leyendas que asustan a los sordos Carretera hacia mi infierno, velocidad, fuerza y respeto Carretera hacia mi infierno, te cojo en el camino si vas haciéndome no Algo me quema por dentro al despertar, no es un licor sagrado pero me tiene embriagado Palabras mágicas que pesan como el globo, saco de mi interior como el agua de un pozo Carretera hacia mi infierno, velocidad, fuerza y respeto Carretera hacia mi infierno, te cojo en el camino si vas haciéndome no Carretera hacia mi infierno, te cojo en el camino si vas haciéndome no Carretera hacia mi infierno, velocidad, fuerza y respeto Carretera hacia mi infierno, te cojo en el camino si vas haciéndome no Carretera hacia mi infierno, te cojo en el camino si vas haciéndome no Gracias por ver el video. No soporto ni un día más el fariseo reino de Bahía Adán, alambradas que guardarán la fruta prohibida de la libertad. Fuego en el cielo, vigilan los cuerpos, reman los esclavos, semientos ambientos. La patria se nutre de falsas banderas, las almas se compran con papel y moneda. Una doctrina de miedo y envidia son el pan nuestro de cada día. ¡Ey yo! Así desde hace eras, violencia a las aceras, el pueblo ni se entera. La religión trafica con el miedo y su cartera, a cambio de la entrega de una muerte placentera. ¡Oh! Al mismo tiempo que encadena con papel y moneda, debemos arrancar la venda y cambiar el sistema. De lo contrario van a hundirnos más en la miseria. ¡Gía! ¿Cómo? Fuego en el cielo, vigilan los cuerpos, reman los esclavos, sedientos ambientos. La patria se nutre de falsas banderas, las almas se compran con papel y moneda. Una doctrina de miedo y envidia son el pan nuestro de cada día. La patria se nutre de falsas banderas, las almas se compran con papel y moneda. ¡Gía! 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 ¿De dónde vengo? El más sombrío y áspero de los senderos. ¡Gía! Busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura, los espojos de un alma chajirones en las tarzas agudas. Te dirán el camino que conduce a mi cuna. Te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¡Gía! 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 Allá estará mi tumba donde abite el olvido. Allá estará mi tumba donde abite el olvido. Allá estará mi tumba donde abite el olvido. ¡Gía! 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 Gía! ¡Gía! ئ Badarik aduen espada bantzak, ostuko diegu epotiputua Badarik aduen espada bantzak, birakadur erdikada basa bezala 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 Esos malditos duendecillos que ponen los horreos patas arriba Esa bestia inmunda que devora niños, frutas y ovejas Pero hay algo que asusta más a los viejos del lugar Son esas llamas ocultas entre las tartas negras del crudo invierno En la oscuridad humanidad ven, en la lejanía almas parecen En la oscuridad humanidad ven, en la lejanía almas parecen ¡Eh! 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 Por la mañana en el mercado se hablaba de la santa compañía Un obeso fraile protege las casas con agua bendita Pero al morir la tarde bajo el tono de Neptuno Repitan tambores y nacen las llamas En el tenebroso horizonte se masca la tragedia En la oscuridad humanidad ven, en la lejanía almas parecen En la oscuridad humanidad ven, en la lejanía almas parecen ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 Zomarikabe nola baiteke munduan zoriontzua Seixentzua gutzeratutan ministerioen doktinetan Muturreko ideologien eskokea bat dure baitan Arrato jakosean dira begi hartitu tardarka Enda bat engarren gelan, saldudu duri ederra Naidore azkeak lez, berriz el kartu gara Begiak bai, balonetik ez, zitzek inekizu, zuekin gabe Mila bedera ziongada daro gehitra lau Proleak edira esperantza Proletan dugu esperantza Esperantzaren proleak dira Proleak edira esperantza Proletan dugu esperantza Esperantzaren proleak dira Proleak edira esperantza Proletan dugu esperantza Esperantzaren proleak dira Mamarigako larreak Asfaltosko mortuak bihurtu dira Arba zoen baserria Zutikan ene bihotian Sorilibre bat nonaziko ditzukumiak Bat biru lau Turrutik antzelan Emakume gazte bat da biru kantar Lara ilai, lara ilai, la ilai, la ilai Cristianoz izinzena Gintu zuen katzeneru Gintu zuen katzeneruak Tabera ezen kikiltu Emeki emekia besten salvadorren eriozean Gartitzen zituen zeldatako mundzik inak Gure amodioa izan doa Girea modioa izean doa Gira ultzaie azduen zat Barroten artean Iesean doa nirria Amarigako larreak Asfaltosko mortuak bihurtu dira Arba zoen baserria Zutikan ene bihotian Sorilibre bat nonaziko ditzukumian Lamixene gargantaka Durin erbioita erroi bainetan Eresiega nahitzen ditzut bor Mutuet erreinuan Gintza izan nahi nuke mamarigako larretan Esa batzeko betiko briskolore Gintzaie hau, gintzaie hau, gintzaie hau, gintzaie hau Gintzaie hau, 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 gintzaie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!